Bueno, vamos a esto, a esto que no es un chisme, porque no me gustaría tratarlo como chisme, pero es un hecho. El hecho es que el equipo de pelota, de pronto lo que parecía, o lo que se veía como una buena idea, se fue resquebrajando. Pero en una semana. En una semana. O sea, fue como una cosa, o sea, salió, a todo el mundo le gustó la idea, y de repente empezaron como a salir problemas y demás, y ya casi todo el mundo está fuera ya, ¿no, Robert? No, no, no tanto como casi todo el mundo, pero bueno, gente importante, gente que al final son caras de este proyecto, de pronto se están bajando de carro. Primero, hoy, voy a empezar detrás para adelante, hoy Junior Escobar sacó esta... ¿Juner qué? ¿Es un jugador? Dice, estimada Federación FEP Cuba Oficial Dream Team, con un profundo pesar, quiero comunicar mi decisión de no ser más parte de la organización. Quiero dejar claro que mi decisión no está relacionada con ningún jugador ni miembro de la dirección. Es una decisión genuinamente personal. Para mí, lo fundamental es tener un camino claro hacia los objetivos que buscamos alcanzar, teniendo siempre en cuenta quiénes somos y a quiénes representamos. Hay que leer todas las palabras porque todas las palabras tienen un significado, y todas están por algo. Como jugador profesional, en este momento experimento sentimientos encontrados. Me entregué originalmente a esta causa, y esto me gustaría remarcarlo, con la creencia de que debíamos tener una actitud firme y segura hacia un objetivo colectivo. Sé que, aunque para muchos mi actitud era previsible, quiero dejar claro que represento al exilio cubano, a los que han sufrido y siguen sufriendo, a los que murieron, a los que gritan sin miedo, viva Cuba libre de comunismo, a los que dicen fuerte y claro, abajo la dictadura, a los que anhelan la libertad, y a los que, cuando les preguntan, hablan sin pelos en la lengua. Entiendo lo que representa, por ende, y por ende sé el valor que tienen mis palabras, pero especialmente tengo bastante claro lo que esta causa significa para mí. Con dolor en mi alma me despido de este gran proyecto. Les deseo mucha suerte a todos en sus planes y metas en el futuro. Gracias por permitirme ser parte de la historia. Atentamente, Junel Escobar. Aquí lo dice Junel Escobar. Me parece que este comunicado está muy claro, muy claro. Según lo que yo leo, según lo que yo interpreto, él tenía una idea al principio que no cuajo. Él dice, me uní originalmente a esta causa con la creencia de que debíamos tener una actitud firme y segura hacia un objetivo colectivo. Me represento al exilio cubano, a los que han sufrido, a los que siguen sufriendo, a los que murieron, a los que gritan sin miedo, vivo a cubrir de comunismo. Por lo tanto, no representa a los que tienen miedo, a los que no hablan claro, a los que no dicen abajo la dictadura. Eso es lo que yo entiendo de lo que dice aquí. No es que es lo que yo entienda, es que es lo que dice. Bueno, entonces, a ver, Robert, basándome en que no tengo ni puñetera idea de este tema, la lógica me dice que hubo problemas internos entre los jugadores. La lógica me dice que hubo problemas internos no entre los jugadores. Entre el equipo que formó. Entre la directiva del equipo, lo que me dice esto, lo que yo pienso, lo que yo interpreto de esto, es que ha habido una diferencia entre la organización o una diferencia de lo que se le vendió a los participantes y lo que realmente está pasando. Ahora vamos a sacar conclusiones después que veamos todo. Jan Padrón, que por todos es conocido, que es director de cine, además uno de los piedras angulares de este proyecto, dice Jan Padrón. A todos los miembros de FEPQB, me alegro mucho que todo siga marchando. Es mi deber comentarles que por razones personales que ya todos conocen, me imagino que ellos, internamente. Mi colaboración como vocero y relaciones públicas de esta organización es inviable. Seguiré apoyándolos, pero sin ningún cargo dentro de la organización y con la libertad personal que es irrenunciable para cada uno de nosotros. Creo que es más elegante, creo que más elegante no puedo ser. Les agradezco y me honra mucho que me invitaran. Mis respetos a todos. Gracias. Jan Padrón. One team, one dream. Cuba sí, dictadura no. Viva Cuba Libre. Yán. Nada, que se va. Yán también se va por razones personales. Siempre lo entrecomillo, porque no la sé, por razones personales. Y que ellos conocen, que el equipo, que la directiva del equipo conoce. Esto es una cosa. Otra de las cosas, otra de las cosas raras que han pasado con respecto a esto, es el hecho de que Yotuel, todos sabemos también quién es Yotuel, dueño de Patria y Vida como marca. Hace de dos días, tres días, una semana, no sé, la semana pasada, sacó este comunicado. Dice comunicado oficial. El equipo se llamaba primeramente, originalmente, cuando yo vi la conferencia de prensa del principio, el equipo se llamaba Patria y Vida. Equipo de pelota, Patria y Vida. Así se llamaba. Lo cual, ya de por sí, es simbólico. Pronto hay un equipo de pelota representando a Cuba, que se llame Patria y Vida, ya es un palo. Eso es un palo. Sí. Ellos empezaron con el nombre de Patria y Vida. Exactamente. Después, unos días después, esto, la primera vez que yo supe de esto fue el 31 de diciembre, 30 o 31 de diciembre, que se hizo la conferencia de prensa, vi la conferencia de prensa porque era 30 o 31 de diciembre, creo que estaba cocinando precisamente. Me puse los audífonos y me eché toda la conferencia de prensa y era todo Patria y Vida y presos políticos y abajo la dictadura y todo. Y de coño, me pareció algo bueno. Bueno, después veo que pasa esto, que dice Yotuel. Queridos miembros de la comunidad Patria y Vida, deseamos abordar el reciente malentendido relacionado con la desvinculación de Patria y Vida con la Federación Profesional de Béisbol Cubana, FECUBE. A través de esta comunicación, esperamos aclarar nuestra postura y asegurar que se comprenda nuestra decisión. En primer lugar, ellos decidieron cambiarse el nombre por Dream Team. Según Yotuel, ellos decidieron cambiarse el nombre por Dream Team. Según explicó Jan Padrón en una entrevista que le dio a Aliezer, le dijo que ellos habían decidido cambiar el nombre para no darle ningún tipo de justificación a la dictadura para no dejarlos jugar. En segundo lugar, es importante... ¿Pero porque habían recibido amenazas? ¿O porque se estaban adelantando a una posible represalia? No, no. Ya al parecer ellos habían recibido amenazas, habían recibido inconformidad, habían recibido... Claro. Lo que pasa es que ya en ese momento, en el momento en el que te cambias el nombre para... O sea, ya la dictadura te tiene en el foco. Por mucho que te cambies el nombre, ellos no te van a soltar. No, no. Por supuesto. O sea, no lo veo una razón de peso para cambiar un nombre. No, ellos cambiaron el nombre. Según se dijo en algún momento, no estoy al 100% al tanto de esto, lo digo así de claro. No estoy al 100% al tanto de esto. Yo he ido enterándome de cosas. Yo hace una semana le pregunté a Jan. Hace una semana, no, el día que le dio la entrevista, dos días después que le dio la entrevista, le pregunté a Jan a nivel personal y me mandó la entrevista de LECER y me dijo, mi respuesta es esta. Y lo que él dice en la entrevista de LECER es que él lo único que quería era que el proyecto saliera adelante y que para él lo importante era la idea de un equipo unido en libertad, que fuera independiente, que no tuviera nada que ver con la dictadura y que no quería darle ningún tipo de justificación. Tanto es así, bueno, la dictadura, a pesar de que ellos dijeron que no iban a usar el líneo nacional, dijeron que no iban a usar el escudo, dijeron que no iban a usar el patria y vida, dijeron que todo, se dieron a todas las exigencias de la dictadura, la dictadura suspendió el torneo. Para que no hubiera ni eso. Vamos a seguir con Leon Jotel. Jesús mío, qué complicado todo, ¿eh? En segundo lugar, es importante aclarar que FECUBA está en busca de financiamiento de manera abierta, utilizando todos los medios disponibles, una decisión que les compete exclusivamente a ellos. Sin embargo, nunca fuimos informados de que usarían el nombre de patria y vida con ese propósito. Dada estas diferencias en comunicación, visión y objetivo, tomamos la decisión de desvincularnos inmediatamente. Y sigue diciendo... Pero no entiende una cosa. Segundito, vamos a terminar de leer esto, papá, porque si no, no entendemos nada. Y sigue diciendo... Un segundito. Sigue diciendo... Es crucial destacar que como patria y vida hemos participado activamente en varias causas benéficas, donde la ayuda a los más necesitados se une con la lucha por la libertad de nuestra patria. Queremos aclarar que, contrario a lo que se ha mencionado, el uso por parte de FECUBE del nombre Patria y Vida fue otorgado de mutuo acuerdo y sin ninguna forma de remuneración. Además, es importante enfatizar que Patria y Vida nunca ha estado asociada con operaciones de recaudación o contribuciones económicas, desde su creación el 16 de febrero de 2021. Tras consultar con nuestro equipo legal, tomamos la decisión de desvincularnos a FECUBE para no dañar el movimiento Patria y Vida. El único sueño que tenemos que lograr con Patria y Vida es la libertad absoluta de nuestra isla y ayudar a los más necesitados. Agradecemos su comprensión de este asunto atentamente, Patria y Vida. Y bueno, esto lo pone Yotua. Hasta aquí. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo. Patria y Vida era el nombre de... Una canción. No, del equipo. Estamos hablando del equipo, ¿no? Ah, sí. Pero esto es un equipo independiente. Del exilio, que no pertenece a ningún país. Obviamente, y es de lógica absoluta que tengan que buscar una financiación, sino de cómo se pagan los equipos, cómo vuelan, cómo se hospedan los jugadores, cómo van a los países donde tengan que jugar. Eso no lo entiendo. Yo no entiendo tampoco este post de Yotua, esta información de Yotua, y menos cuando hoy, creo, no sé si fue hoy, ayer o antier, lo que sea, FEP Cuba, la federación, saca un comunicado oficial que dice, Como ha sido previamente anunciado por Yotua y Vida Entertainment, que es Yotua y Vida, la Federación Profesional Cubana de Béisbol emite este comunicado para clarificar la alianza y desenlace de nuestro proyecto con el COVID-19 establecido de Patria y Vida. La asociación inicial con Patria y Vida fue una iniciativa para expresar nuestro sentimiento en representación de los peloteros cubanos libres. FEP Cuba se puso en contacto con YB Entertainment y llegamos a un acuerdo anunciado públicamente en su momento, incluyendo Patria y Vida como parte del nombre de nuestro equipo de béisbol, participante en la quinta serie intercontinental de Colombia. Para obtener el derecho de utilizar Patria y Vida, aceptamos todos los términos legales para representar a los peloteros cubanos libres con este tema de la libertad. Las presiones del gobierno, al gobierno colombiano por parte del régimen cubano, alejadas de lo deportivo, nos obligaron a quitar el nombre del equipo y a la vez prohibió usar a FEPCube en el uniforme. Conscientes de que nuestro objetivo era llegar a Colombia y representar a nuestro país, a pesar de la presión, se hizo un cambio mediático en el nombre del equipo de FEPCube Patria y Vida, que pasó a llamarse Dream Team. Ok. Este cambio fue consensuado y aprobado por Yotuel, quien mostró total comprensión y apoyo, priorizando llegar a Colombia donde Patria y Vida estaría plenamente representada. Y que Melcocha haya metida. Cualquier cambio de nombre y decisiones relacionadas con Patria y Vida fueron tomados de mutuo acuerdo, siempre con el respeto que se merece esta identidad. FEPCube, como organización sin fines de lucro, ha recaudado fondos solicitados únicamente por fanáticos y aquellos que desean apoyar económicamente al proyecto y al equipo, utilizando una cuenta de PayPal específicamente para este propósito. El extenso acuerdo contractual de FEPCube con J&B Entertainment y su equipo legal incluye, entre otras cosas, un porcentaje de ganancias para la marca Patria y Vida en caso de vender mercancías donde se forme parte del diseño. Bueno, aquí, según uno, la FEPCube, Yotuel sabía que iban a recaudar dinero y además, según lo que dicen esta gente, y además estuvo de acuerdo con ello, iba a cobrar un porcentaje. Y según Yotuel, no lo sabía. No sé quién tiene la razón ni quién dice la verdad. Polines, estaría ideal que alguna de las dos partes sacaran el contrato, Roberto. Sí, y la van a sacar. Sí, sí, claro, mañana mismo. Pues quien tenga razón, cariño. Es que probablemente ninguno de los dos tenga toda la razón. Pero si hay un contrato, ahí se ve claramente si comparten ganancias o si no habían ganancias. Porque eso es una de las partes más importantes de un contrato. Si hay recaudación a base de ese nombre, de todas maneras, sería lo más lógico del mundo, Roberto. Patria y vida es una frase que recauda dinero ya de por sí. Por supuesto. Tú pones la patria y vida en una camiseta y la vendes y reportas un dinero. La canción de Patria y vida estoy segura de que reportó dinero que luego se donó o no. No lo sé, no me importa. Porque una cosa es lo que significa patria y vida y otra cosa es que tú reportes dinero. ¿Qué más da? Bueno. No veo algo negativo. Yo tampoco veo algo negativo. Porque en los Estados Unidos y en todo el mundo, lo lógico es que si tú tienes una idea que además ayuda a la gente, cobres. Se llama derechos. Sí, sí, claro. Yo tampoco veo lo negativo. Claro, pero en un momento Yotuel dice, perdóname, cariño, pero es que lo que no entiendo es que en un momento Yotuel... Si no dejas hablar no va a entender nada. Claro, pero en un momento Yotuel confirma que ahí no había nada, que no quiere mezclar el dinero. Es lo que entendí, ¿no? Con la frase de Patria y vida. O sea, a mí me parece que hay una melcocha entre los cubanos, lo que tiene al principio del programa, Roberto. Si se van todos en un avión y chocan, se mueren del hambre antes de llegar a un acuerdo en comerse a los muertos. Así de claro. Vale, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a ver lo que hay. Vamos a ver... Hola, ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos a ver lo que hay y vamos a analizarlo después, pero vamos a verlo todo. Dice, cualquier cambio de ganancia de nombre y decisiones relacionadas con Patria y vida fueron tomadas en mutuo acuerdo y siempre con respeto que merece la identidad. Bueno, entre otras cosas, un porcentaje de ganancias para la marca Patria y vida en caso de vender mercancía donde forme parte del diseño. Dicho diseño fue enviado para su aprobación por parte del equipo integral de Jeve Entertainment. En Febcube prevalecerá el respeto y la unidad con alto nivel de profesionalismo. No estamos interesados en debates públicos o confrontaciones, pero tampoco ocultar la verdad. Agradecemos a Jeve Entertainment y su equipo legal por el tiempo en que estuvimos autorizados del uso de dicha marca. Patria y vida seguirá siendo el grito de libertad que resuene en el corazón de todos nosotros los jugadores libres que forman parte de nuestra federación a pesar de no contar con el permiso para utilizarla públicamente como marca, cumpliendo así con las regulaciones establecidas en el contrato. Esto es lo que dice la federación Febcube. Esta. A todo esto, porque siempre hay un pedulario que se pega, uno que se pega, que no sabe ni lo que está hablando, pero que se pega. En este caso, el pegado es Diego Viscón, que dice, sí, sí, le dice a IOT Duel, creo que debe enseñarle al público el dinero que ha hecho el movimiento Patria y Vida en cómo se ha usado ese dinero. Ese A va con H. Cómo se ha usado ese dinero para ayudar al movimiento para el apoyo de la libertad de Cuba. Acá está la boca, amigo, que tú ni sabes, tú ni sabes, ni sabes qué cosa es Patria y Vida, ni sabes nada, absolutamente, y tú, 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 tú no sé qué coño hacer. No, no, opinar puede, lo que pasa es que no, vaya, no, nadie lo va a tomar en cuenta. Nadie lo va a tomar en cuenta. Bueno, a toda, de todo esto, yo, momento, hola. Sí, sí, se te escucha. Sí, sí, pero es que de pronto se me fue, se me puso todo negro, esta pantalla se pasó para acá, pensé que había, que jodido todo. Bueno, a todas estas, yo no sé qué es lo que hay, no sé por qué se cambió el nombre, entiendo lo que dice Jan Padrón, pero también entiendo una cosa, la, la libertad, la causa, el deseo de ser libres, no puede ser tan grande que nos elimine el hecho de tratar de ser libres. Si yo quiero hacer un equipo de, a mí me encantó la idea, lo digo desde el principio, a mí el primer, el primer momento dije, coño, qué buena idea y qué, qué fuerza tiene el duque, gente que, coño, que ha estado toda la vida ahí, Jan Padrón, no es que Jan Padrón ha estado toda la vida, pero bueno, Jan Padrón estaba ahí, formaba parte, era la imagen, yo tuve el compatrivida, el grito patrivida, y uno de Escobar diciendo, esto es por los presos políticos, esto es contra la dictadura, es decir, son cosas que de pronto te dices, coño, tenía buena pinta, tenía buena pinta, pero como he aprendido con el tiempo, y dije, tranquilo, y me preguntaban, ¿qué tú piensas? y que, no, no, tranquilo, yo quiero ver, ahora esto que veo, esto que ha pasado, me lanza a, a una reflexión, no se puede, no se puede complacer a todo el mundo, es imposible, no hay forma de complacer a todo el mundo, pero a quien, a quien no se debe complacer, es a la dictadura, tú no puedes hacer un, un, un equipo, y esta es mi opinión personal, tú no, no se puede hacer un equipo, contra la dictadura, y que la dictadura te diga, ah, bueno, está bien, vale, perfecto, te van a hacer el equipo Cuba, y todo, pero, no pueden usar, la bandera de Cuba, y te dicen, ah, bueno, está bien, no puedes usar el himno, ah, bueno, bueno, está bien, está bien, no puedes usar patria y vida, está bien, está bien, está bien, si tú le dices, está bien a todo, ellos empiezan a decirte, ah, ok, entonces, no puedes hacer ningún tipo de declaración política, y entonces, no puedes hacer, cuando estés en el juego, que metas un jorron, no puedo decir, viva la libertad, no, entonces, termina siendo, no, un equipo independiente, termina siendo un equipo dependiente, de lo que quiera la dictadura, que es con quien supuestamente, tú estás luchando, y contra quien supuestamente hiciste el equipo. ¿Y tú crees que eso es lo que le ha molestado al exilio? Al exilio, que vieran los cambios. Al exilio yo creo que es lo que le ha molestado. Porque al final dice, lo que yo veo, no sé si, corríjanme, si me equivoco, pero lo que veo es que, este equipo ha molestado al exilio y a la dictadura, ¿cómo es posible? O sea, no entiendo, ¿cómo es posible? A la dictadura es lógico que la dictadura esté molesta. ¿Por qué? Porque de pronto le están cogiendo su deporte nacional, que para mí nunca ha sido un deporte nacional, para mí si esto hubiera pasado con un equipo de fútbol, me hubiera enterado de todo, qué era lo que pasaba, quién era el primer delantero, por qué se había metido, todo esto, pero a mí la pelota jamás me ha gustado, jamás me he visto yo identificado con ese deporte, ni con el deporte nacional, ni como nada, no me gustaba. Jugaba pelota de niño porque no había más remedio, porque jugaba pelota o no jugaba, una de las dos. La dictadura sabía que le iba a molestar, obviamente. Lo que no entendí fue la razón por la que es como estar en una bronca, dar una galleta, le revira la cara al tipo, el tipo es así y se queda casi que a punto de llorar y cuando se queda a punto de llorar, tú le dices, no, 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 discúlpame, discúlpame, no quise ser tan duro contigo, vamos a conversar. No, brother, no, ya dite la primera galleta, ya, galleta, 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 hasta que se acabe, porque es así. Eso fue lo que pasó el 11 de julio, que la gente salió a la calle por la mañana y por la noche dijeron, bueno, yo creo que ha estado bien, hasta aquí, hoy ha estado bien y al otro día los cogieron y los reventaron. En la dictadura no se puede confiar, nunca, jamás, ni para bien, ni para mal, nada de lo que te diga la dictadura es real, nada de lo que te diga la dictadura va a ser, nada de lo que te diga la dictadura es para ayudarte, nada de lo que te diga la dictadura es para apoyarte, nada. En la dictadura no se puede confiar, tú puedes confiar a lo mejor en peloteros que te hayan dicho, mira, yo estuve allí, pero ya no estoy. Bueno, eso yo lo entiendo, a esa gente, bueno, tú le quieres dar una oportunidad, se la quieres dar y se la da, perfecto, pero en la dictadura, responder a las exigencias de la dictadura, responder a las condiciones de la dictadura, no, porque la dictadura es un bull, un bully, un bully que te está metiendo el pie, que te está intentando meter el pie, se lo hizo a Obama, se lo hizo a todo el que ha ido a negociar, se lo ha hecho a todos los periodistas, a todos los que han ido a revisar, supuestamente, a todos, de una forma u otra, se los han metido en el bolsillo, o los han extorsionado, o los han chantajeado, o los han presionado, que te hace pensar que no lo va a hacer con un equipo de pelota, que al fin y al cabo, ellos manejan la pelota en Cuba, y en Cuba, y hasta en las grandes ligas, porque uno de los tipos o el tipo que más le mete a la federación de pelota en Cuba es Antonio Castro, que es el hijo de Fidel Castro, y es el tipo que tiene los contactos entre Cuba y las grandes ligas, y eso no es una cosa, eso lo sé hasta yo, que no sé nada de pelota, y que no me interesa, que ahora la cosa se puso fea, se puso caliente, se puso difícil, que tienes esa sensación de que no quedas bien ni con Dios ni con el diablo, que el exilio te dice cosas, pero que la dictadura también te dice cosas, y ahora hagan así y digan me bajo, ah bueno, está bien, pues me bajo, esa es la más fácil, esa es la más fácil, esa salida más fácil, y esta es mi opinión, mi valoración personal con lo que sé, porque he preguntado y no se me han dado respuestas, y yo pregunto donde hay que preguntar. Mira, estoy leyendo la gente del chat y básicamente coinciden bastantes en que piensan que se bajaron los pantalones demasiado, demasiado rápido. Es que se bajaron los pantalones demasiado pronto, pero no solo eso, bajarse los pantalones, no hay un momento para bajarte los pantalones, la idea es no bajarte los pantalones, pero no solo eso, y aquí, por eso yo estoy hablando hoy y no hace una semana, aquí es donde yo quiero llegar, esto es difícil, duro, feo, feo, esto es feo, porque a veces hay momentos que tú dices, no sé contra quién yo estoy luchando, claramente, porque te dicen cosas de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, de allá, esto es feo, pero no te puedes regalar, no puedes coger y decir, ah bueno ya, ah no, se puso feo, ah bueno ya, no, es que era bonito cuando yo hice, cuando hicimos la conferencia de prensa y todo era bonito y la gente estaba emocionada y todo, pero ya ahora la gente está, que no está emocionada, entonces ya no, ya no es tan bonito, no, no, si la idea es buena, si el concepto es bueno y si la intención de verdad es buena, yo creo que hay que seguir hasta el final, ahora, por eso digo, como no sé qué es lo que está pasando, porque bueno, lo mejor es que, de pronto, Jan Padrón, Juniel Escobar y los que salieron, dijeron, ah no, es que yo veo que esto aquí, esta gente van a decir que sí, pero después, y cuando viene a ver, somos el equipo que Cuba de la dictadura, unificado. Pero una pregunta, tanto el equipo directivo como los jugadores viven en el exilio y son gente del exilio, de gente patria y vida, hasta donde yo sé, que han hecho sus declaraciones. Bueno, a ver, estaba el Duque Hernández, el Duque es el deportista más frontal que yo he conocido, un tipo que no se ha bajado a los pantalones nunca, nunca, un tipo que donde ha tenido que decir las cosas que ha tenido que decir, se las ha dicho desde hace muchos años, cuando nadie decía nada, el Duque se fue de Cuba y empezó y dijo lo que había que decir y toda la vida ha sido frontal hasta donde yo sé lo que yo sé. Ya, ya, bueno, pero es él, después hay una pila, ¿no? Bueno, había muchos jugadores de las grandes ligas, por supuesto, hay jugadores de las grandes ligas que algunos salieron de Cuba, la gran mayoría salió de Cuba siendo jugador, otros se descubrieron aquí, otros son hijos de jugadores, otros lo que sea, pero yo pienso que el Duque, yo pienso que el Duque no se va a dejar coger su nombre, su credibilidad a estas alturas del partido cuando ya el Duque ni es jugador ni nada, el Duque puede vivir tranquilamente fumándose un tabaco en el patio de su casa y jugando al taco, le da igual porque ya él está de vuelta de todo y tiene dinero para vivir toda la vida. Creo que no va a jugarse su credibilidad por esto. No sé si de pronto internamente no sé lo que pasó, no lo sé, no lo sé, no lo quiero, no me lo quiero imaginar, no quiero hacer una lucubración, no quiero inventar. algo pasó porque que se vaya a Jan Padrón y que se vaya a Junel Escobar tiene un significado porque no se va. y que hace una semana o dos fuera una excelente idea y que diez días más tarde nadie esté contento con ese proyecto. Bueno, nadie, nadie, nadie. Que la gente esté contenta o no, no es lo que a mí me preocupa porque la gente, el público, nunca está contento. El público siempre quiere algo que uno no le da, siempre, eso es así. Pero que el organizador en vez de intentar explicar o consensuar o simplemente pasar de todo y seguir se baja el caballo. Eso es lo que a mí me 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 suena raro porque porque yo no lo haría. Porque yo me monté en este caballo y me ha pasado de todo, de todo. Ha habido y por haber y aquí sigo. Y es de haber perdido amigos, haber perdido trabajo, haber perdido carrera, haber perdido compañeros, haber perdido conocidos, haber perdido gente con las que compartida profesión, todo eso, todos los días y cada día y eso va en aumento, eso no va en detrimento, eso va en aumento, eso va más grande todavía. Entonces, abandonarlo por eso, para mí, que me ha pasado 154 veces y que ya no me asusta, me parece flojito para mí. Pero yo también comprendo que haya gente a la que diga, bueno, va pingando para esto. Claro, lo que pasa es que por aquí arriba lo que dijo alguien que no recuerdo quién, que es, mira, si quieren jugar a la pelota, que jueguen a la pelota, pero que no utilicen el tema de la libertad para jugar a la pelota. Bueno, creo que eso es lo que... Yo creo que la intención no fue jugar a la pelota simple y llanamente, porque jugar a la pelota te reúnen, haces un torneo de barrio, cuatro socios, te reúnen y vas a jugar a la pelota todos los domingos y no pasa nada. Y juegan y se divierten y todo. Yo creo que la intención fue hacer algo significativo. Creo que de gente que ama el béisbol como lo aman y de gente que lo practica y de gente para la cual el béisbol es su vida, esto es una forma significativa de hacer un cambio. El problema es cuando tú dices voy a cambiar una cosa pero al primer bache no lo cambias. No lo cambias. Hace así y dice yo soy yo a partir de ahora yo me llamo José Manuel de Céspedes o decir algo y al otro día digo bueno a ver yo me iba a llamar José Manuel de Céspedes pero me llamó el padre José Manuel de Céspedes y me dijo que coño que su hijo se llamaba José Manuel porque entonces por ejemplo me iba a llamar José Manuel que lo iban a confundir y entonces decidí llamarme no José Manuel sino Juanito de los Palotes y pero me llamó uno y me dijo que no podía usar el uniforme entonces tampoco voy a usar el uniforme y una gorra y tampoco voy a usar la gorra y no eso es lo que me imagino que la gente dice coño pero acá hasta donde se van a bajar los pantalones ustedes es lo que me imagino que haya molestado a la gente es lo que yo creo y hoy me sorprendió cuando de pronto todo el mundo es así no todo el mundo porque no fue todo el mundo pero de pronto Junel Escobar y Jan Padrón que es la cara de toda esta historia hacen así y dicen bueno me bajo ya lo explicarán por supuesto me imagino creo que esta historia seguirá y nos enteraremos de todo seguramente dice Erling Robert por eso sospecho de este salpa afuera es por el que este salpa afuera es por el cambiazo de postura de algunos del equipo unas papas podridas en la cesta dice bajo alia la FIBA que es la Federación Internacional de Béisbol está de Béisbol Amateur está con el régimen ese es el problema el problema es que el régimen es la la institución el régimen es el estado es el gobierno de un país la dictadura a ojos de todo el mundo es el gobierno de Cuba dice aquí va el exilio cubano debe y es como la revolución nos enseñó por la libertad con la libertad no se negocia ni por la pelota ni por arte ni por nada la roboilusión usó todo en eso tienes toda la razón en eso tienes toda la razón yo creo que hay conceptos que no están en la mesa de negociación sobre todo si tú lo planteas así desde el principio creo porque entonces suena como una bravuconada o como no yo dije esto porque así la gente me sigue el que quiera pensar mal se agarra ahí y dice ah no pero es que mira mira lo dijo porque quería que la gente lo siguiera y todo es mentira esto es una y le estás dando la razón cuando tú haces así y dices bueno yo lo dejo a los tres días de haber empezado ha hecho un juego nomás entre ustedes ni siquiera un juego contra alguien entonces no parece serio no parece potente no parece que de verdad estaban dispuestos a todo a lo mejor como dijeron en algún momento creo que lo de decir que no iban a usar el himno era una trampa y que cuando llegaran a juego iban a cantar el himno nacional iban a tancar las camisetas iban a poner patria vida iban a ir pero entonces lo que pasa que no tienen que decir si van a usar el himno o no alguien les obligaba a pronunciarse sobre eso porque si la dictadura dice imagínate ellos lo dijeron ellos hicieron una jueza de la prensa claro pero porque o sea me refiero si la dictadura dice no pueden usar el himno nacional tu no tienes obligación de contestar si contestas que si abres la posibilidad de que te machaque si contestas que no quedas mal con el exilio no contestes y haz lo que te de la gana en el juego o ser más zorro todavía si se puede ser más zorro todavía problema de tener que contestar todo puedes decirle a la dictadura si no no voy a usar el himno y al exilio no tienes por qué decirle la dictadura me dijo que no usar el himno y no lo voy a usar no directamente si tu plan es engañar a la dictadura tu dices si si yo no voy a usar el himno ni el escudo ni nada esto se va a llamar como sea no hago esa conferencia de prensa o ese lugar donde se dijo ahora se va a llamar Dream Team y cuando llegue el juego bueno pues y que sea el último juego que echamos pero pero hizo historia hombre claro eso es hacer historia y el objetivo es tener un un equipo de béisbol vinculado con el exilio es tener que hacer cosas de ese tipo claro y la primera norma es ni puñetero caso a la dictadura es ganar el espacio es ganar el espacio tú lo que quieres es ganar el espacio que tiene el béisbol en el pueblo cubano tanto en el exilio como entre la gente que no está exiliada bueno tú quieres ganar el espacio róbatelo no te lo van a dar tú quieres ganar el espacio pues métele dos patadas a la puerta donde está el espacio y llega y ya y de ahí que te maten de ahí que te quiten de ahí que te voten efectivamente la dictadura tuvo que suspender o pidió que suspendieran el torneo intercontinental perfecto pero ahora vas a viajar ahora vas a bajarte del caballo es el único torneo que va a haber en el 2024 si estamos en febrero estamos en enero no han hecho ninguno todavía ¿no? o iban a hacer uno y lo cancelaron lo cancelaron pero van a cancelar todos el 2024 pero si ahora se está bajando la gente del caballo ¿quién va a ir al próximo torneo? claro porque cuando se baja uno ya hay un problema cuando se bajan dos el tercero viene no hay dos sin tres eso es un dicho de toda la vida el tercero viene y después el tercero viene el cuarto y así y cuando vienes a ver ya dices bueno ya se acabó esta historia esto no va a ningún lugar repito esta es mi opinión sin saber todos los pormenores según lo que hay según lo que he visto según lo que he preguntado y según lo que se me ha respondido porque realmente tengo que decir que tampoco he tenido una comunicación fluida sobre este tema porque no por lo que sea no hubo comunicación fluida bueno pues perfecto yo sobre lo que se me ha dicho sobre lo que se ha hablado sobre lo que yo he visto sobre mi manera de pensar lo que creo es eso entiendo por qué el exilio se molestó entiendo por qué o creo que era un buen proyecto pero creo que era un buen proyecto como se iba a hacer al principio patria y vida libertad para los precios políticos y al que le guste bien y al que no también y para carajo y no pasa nada y hay que hay que ir así ah que hay otro hay otras maneras si está bien hay otras maneras pero en estos momentos el horno no está para nimiedades y a ver y esto ya te digo te lo lo digo así por decir ¿no? pero si la idea es ser un patria y vida y demás ¿no? y vincular pues todo esto del exilio con el deporte podían haber tenido un perfil un poquito más bajo ¿no? y llegar o sea si hubieran tenido un perfil mucho más bajo como un equipo independiente de pelota ¿vale? llegan al partido era en Colombia ¿no? llegan al partido van en perfil bajo no se montan ninguna historia y en el partido demuestran cuando ya están las cámaras conectadas cuando ya está la expectativa cuando ya no se puede cortar porque está grabándose o en directo hacer lo que tienes que hacer no, no y aunque no fuera en directo es que ha muerto antes antes de empezar porque es que ya te digo se han montado una melcocha por gusto antes de empezar que han demostrado se han decepcionado a todo el mundo ¿no? igual podían haberlo el error y el error y siempre lo digo de querer complacer a todo el mundo no existe no existe la manera de complacer a todo el mundo no puedes complacer a todo el mundo entonces escoge un objetivo y para adelante yo quiero llamarme patria y vida quiero jugar pelota y quiero que mi equipo esté formado por peloteros cubanos de las grandes ligas de los libres bueno pues eso es lo que tienes ese es el objetivo lo demás es secundario todo lo demás es lo quiero hacer y lo voy a hacer y lo voy a contar y lo voy a decir para que todo el mundo lo sepa y ahí es donde se pierde todo José Martín hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y aunque esa frase ahí está oye que buena frase pero si es José Martín que te crees ellos son no 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 José Martín hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y esa frase que tanto manoció la dictadura es una frase de vida impresionante claro tú quieres que se te den las cosas fíjate la puta boca que si tú te abres a pecho descubierto en el segundo uno te estás abriendo para quien guste el proyecto y para quien no y menos cuando eres una o sea eres completamente lo contrario a lo que lo que es la dictadura es decir pero además la están machacando desde antes de empezar pero no solo eso no es que te machaquen o no te machaquen es que simple y llanamente calladito 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 si el resultado es lo que importa no es proceso mira dice Cosa Pelúa dice por eso los tríos son mala idea no se puede complacer a todo el mundo no chico pero en los tríos hay tres personas que pueden ir complaciendo cada uno complazca a uno está a tope efecto con una buena dirección ejecutiva Genay se puede es cuestión de organizarse digo en el deporte mira quería comentarte esto oye yo no sé si esto es algo que yo he escuchado y que forma parte del chisme de las redes o tengo yo una mezcla Roberto pero Patria y Vida es una marca de Yotuel y Manuel Milanés o yo me lo estoy inventando o sea eso es cierto eso fue yo no ahora mismo no sé no lo sé es que me suena un montón en su momento hubo en su momento un no un no fue un chisme se demostró se demostró se demostró que había eh Patria y Vida firmado por Manuel Milanés y Yotuel o no sé si él devolvió ese derecho en el momento en el que Manuel Milanés era confiable claro por supuesto por supuesto no solo era no solo era no solo era confiable era el millonario de los de los de la disidencia si tú necesitas dinero para un proyecto y tienes un millonario en la disidencia coño por supuesto es un empresario el tipo el economista el tipo después nos dimos cuenta que era bodeguero pero bueno al principio cuando todo el mundo pensaba que había algo ahí bueno por supuesto que aquello todo y todos coincidimos aquel 12 de julio en el Versalles estaba Manuel Milanés estaba Yotuel estaba Bea estaba Alicia estaba yo estaba Otavola estaba los Pichiboy estaba todo el mundo ultra creo que también estaba todo el mundo entonces yo me imagino que en ese momento es donde se haya fraguado eso de pero viste como metió la cuchareta conocemos a Peluquero Peluquero se sentó y dijo oye ven para acá esto hay que registrarlo y vamos a hacerlo y yo pongo y tú y ahora y no sé qué y todo punto entiendo como Bea no se dio cuenta y dijo como buena esposa yo tú lo hacemos tú y yo para qué necesitamos a este hombre pero bueno ah mira aquí está Fundación Patri Vida LLC ah Fundación Fundación Patri Vida empezó el 4, 5 julio no 4 cuál es abril 5 de 2021 en la Florida no sé qué pam 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 activa esto de pam 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 sí nada eso es sí sí eso lo que pasa es que no sé si la Fundación Patri Vida es el mismo Patria y Vida de Yotueya ¿te imaginas tener que lidiar con Manuel Milanés ahora mismo en la postura en la que está con temas de estos yo moriría mira déjame leer porque ya se están mosqueando Enrique muchas gracias Enrique dice Jenny he enviado dos super chat tres con este ¿por qué no se muestran? porque estamos hablando pero ahora te los muestro no no es que no se muestran yo no los había visto de hecho tu super chat perdón es el único que veo aquí ahora no 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 yo los tengo aquí todos no 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 no